Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Laura y hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque tengo para darle la bienvenida a un personaje que, bueno, ya conseguimos. Como ustedes pudieron ver, en los cofres legendarios de Frozen pude conseguir a dos personajes nuevos y son los dos que me faltaban para completar la colección de Frozen. Estoy hablando de Hans y Sven y bueno, como cuando los cambiamos en los cofres legendarios nos aparecieron los personajes de golpe en el parque no pudimos ver la animación, la bienvenida. Entonces, bueno, estuve subiendo a Sven de nivel y como pueden ver ahora lo tengo otra vez pronto para darle la bienvenida. Creo que está en nivel 3 ahora o 4. Vamos a ver ya mismo cómo lo recibimos en nuestro parque. Bueno, ahí está. Está como mirando para todos lados y bueno, ahí se pone re contento. Ay, qué lindo. Bueno, nivel 4. Ya lo había subido varias veces. Ahora lo conseguimos alcanzar el nivel 4 de Sven. Y por acá está en nuestro parque. Y como ven, ahora tengo una nueva misión por cumplir de Sven. Ahí me está llamando para que lo atienda. Y bueno, por acá lo tenemos en nuestro parque a este personaje. Y próximamente vamos a estar dándole también la bienvenida a Hans para no perdernos la animación y verlas todos juntos. Yo estuve subiéndolo de nivel y bueno, próximamente, cuando tenga todos los requisitos, les voy a estar mostrando también cómo es la bienvenida de Hans. Bueno, no quería dejar pasar este video así. Podía compartirlo con todos ustedes. Sé que a muchos les gusta ver la bienvenida por adelantado, aunque todavía no hayan conseguido estos personajes. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau!